Luego de 10 días de búsqueda, fue encontrado en Mercaderes Cauca el cuerpo de un hombre que coincide con las características del joven peruano que dos desconocidos lanzaron de un puente. Freddy Calvache, ¿cómo avanzan las investigaciones? Pues el hallazgo de este cuerpo da un giro a la investigación que adelantaban las autoridades en el departamento de Antioquia, donde se creía había ocurrido este lamentable hecho que se conoció a través de un video que circuló por las redes sociales y donde se observaba a jóvenes presuntamente venezolanos lanzando a este joven del Perú hacia un abismo. Esta mañana habitantes del corregimiento Mojarra, zona rural del municipio de Mercaderes Cauca, observaron un cuerpo en el sitio conocido como La Quebrada. Las autoridades llegaron hasta allí, rescataron los restos óseos y lo llevaron hasta la cabecera municipal donde se trata de establecer si se trata del joven peruano. En Medellín, las autoridades confirmaron que en Mercaderes Cauca fue encontrado un cadáver que coincide con las características del peruano Silvano Cántaro Tolentino, de quien no había rastro desde el 10 de febrero, cuando se conoció un video en el que dos hombres lo lanzaron por un puente. Informamos que en el departamento de Cauca, más exactamente en el corregimiento Las Mojarras del municipio de Mercaderes, en el fondo de un puente vehicular, se ha hallado unos restos óseos que coinciden con las características del joven peruano en los videos que circulan por las redes sociales. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos encontramos extrayendo el cuerpo para llevarlo a medicina legal y establecer la identidad plena de esta persona. Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Silvano Cántaro había llegado a Medellín para comprar mercancía que vendería en su país. Sin embargo, encontró la muerte en el camino de regreso. Estamos en el proceso de investigación para dar con la ubicación de los posibles responsables de estos hechos. Las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables. La Policía Nacional de Colombia, en primera instancia, envió un mensaje de solidaridad al pueblo peruano, en especial a los familiares del joven Silvano Cántaro, de un video que circula por las redes sociales. El cuerpo del joven peruano se encuentra a medicina legal y se espera que en las próximas horas se entregue el dictamen final, que según la policía validaría su hipótesis de que la identidad corresponde al peruano Silvano Cántaro Tolentino.